Música Buenos días Marcelo, ¿qué le parece el Maracó, nuestro próximo rival? Bueno, un rival con experiencia en lo que es esta Superliga, con jugadores que hace mucho tiempo que juegan todos juntos, pero creo que estamos en competencia y a la altura para hacer un gran partido. ¿De muchas diferencias en el equipo cuando actuó como local o como visitante? No tengo mucha referencia como para poder evaluar eso. Nos tocó jugar fuera de casa con equipos muy fuertes y no es que hoy puedo medir esa diferencia entre local y visitante. Veremos más adelante si existe eso o no. ¿Hay bajas para este partido? No, por ahora no. Gracias a Dios, por ahora estamos con la plantilla completa, así que viajaremos con los 12 jugadores para poder hacer un buen partido. Ya se han enfrentado a tres de los favoritos de la Superliga. ¿Condiciona el calendario o la situación clasificatoria del hoyo? No, yo creo que haber jugado los tres, digamos, contra los tres equipos más importantes, hoy en los papeles los equipos más importantes, nos da la posibilidad de ahora ir a buscar mejor resultado y va a ir de abajo hacia arriba. Veremos cómo avanza el torneo. Da la sensación de que el hoyo va de menos o más en los partidos. ¿Cree que debe mejorar en los inicios? Sí, nos está pasando y nos pasó sobre todo contra Almería y me olvidé el otro partido. Pero qué bueno, los primeros sets no tenemos el mejor rendimiento y terminamos a partir de los tercer sets empezando a jugar mejor. Fue lo que pasó con Almería y con Guaguas. No así con el equipo de Sansa, que terminamos jugando mal el tercer set y muy bien el primer y segundo. Pero bueno, yo creo que esto va de la mano con el entrenamiento y que nos conozcamos todos individualmente como equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!